Dale, déjame hacerte el cuento grande Quiero pasarte las ideas en cuatro tardes Que se arrepienta la corona por lo dicho Que se te mete una locura por capricho Si el capital te dio una maña posesiva Aquí se cura con lectura entre las piernas y aspirina Si la colonia a ti te mata con su mano destructiva Se ve la mano de un poeta que te cura con saliva Sé que el refrán de la academia a ti te pido desconfianza Ya no hay poder legislativo que detenga esta matanza Es mi alabanza Todavía censurado está Aquel que pida su libertad Todavía te somete en una regla hiriente Está prohibido pensar diferente Lo establecido conmigo no va Todavía censurado está Aquel que pida su libertad Todavía te somete en una regla hiriente Está prohibido pensar diferente Lo establecido conmigo no va Si es que tus leyes ancestrales No lo escuadra bien y calma Sería un sistema que libere y con certeza te desarma Si acaso el frío te pone brava y el concreto te somete Aquí tampoco hay gran billete Pero hay coco y un machete Aquí con poco es el invento Pero grande es el baquete Si usted prefiere un eufemismo Yo alimento su marasmo Yo bajo pa' allá abajo Pa' que hagamos un plorazmo Tanta alegrura pa' saciar este voraz En epidemia Cuánto de altura me hace falta Pa' llevar a esa nación a tu pandemia ¿A qué hora paso pa' quitarle un par de normas Al guardia que domestica? Prohibido el paso cardenal Siempre una culpa mitrifica ¿Quién es el dueño del sabor Que no imagino lo mastiga? Hoy día dios a lo ideal Que desprendo en mi dictadura cual Enseñanza en tu mujer Verás conmigo en cara Hoy día no se arrojera Que desprendo en mi dictadura cual Si el cuerpo es tuyo dignifica la razón de mi utopía Un ejercicio libertario significa todavía Si el cuerpo es tuyo dignifica la razón de mi utopía Un ejercicio libertario significa todavía Si el cuerpo es tuyo dignifica la razón de mi utopía Un ejercicio libertario significa todavía 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 Censurado está Aquel que pida Su libertad Conmigo no va 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 Gracias por ver el video